Y no, yo perdí, pero antes lo admití, luego mordiste mi voz. 9 de la mañana con 50 minutos, continuamos con más en Viva la Mañana y excelentes recomendaciones. Seguimos nosotros compartiendo buenas noticias con todos ustedes. Ya sabe qué almorzar hoy, está seguro, no lo sabe todavía, tranquilo, no pasa nada. Tranquila también, usted puede comprar algo rico hoy para compartir con la familia. Y es que vamos a ir a Wendy's, donde usted va a encontrar lo que necesita, lo que quiere comer, si quiere comer rico, a un precio verdaderamente divino. La verdad, 10 quetzales, 10 quetzales. Usted de verdad puede comer en Wendy's esta gran variedad de antojitos. Puede elegir entre hamburguesas, Crispy Junior, la Cheesy Cheddar, un Frosty de chocolate, papas fritas medianas o una gaseosa. Y disfrutarlo todos los días por tan solo 10 quetzales, 10 quetzales. Claro que sí, imagínese usted con 50 quetzales va a comer, pero delicioso, va a invitar a alguien que usted quiera invitar. Imagínese con 100, nos puede invitar aquí a todos los de Viva la Mañana. Usted solo llame, nosotros llegamos con mucho gusto. Así que ya lo sabe, simplemente delicioso, fresco y económico. Wendy's, prueba y comprueba. Qué rico, ¿eh? Qué rico, la verdad es que está delicioso, Wendy's. Así que hoy en la tardecita, a la hora de almuerzo, nos vamos a ir por allá a dar una vueltecita para comer. Pero donde sí hubo comida, donde sí hubo celebración, donde sí hubo parranda, fue ayer en la casa de don Beto, que estuvieron celebrando sus 100 primeros añotes. Así que para el abuelito Beto, que ayer 15 de septiembre estuvo cumpliendo 100 años, le enviamos pues un abrazo desde acá, desde su familia de Viva la Mañana, y también Sofía Morales y su esposo, que es su nieto, pues los saludan y cuentan de que la pasaron muy, pero muy bien. Ellos nos mandaron esta foto y de esta manera pues nosotros también celebramos al abuelito Beto. Muchas felicidades, abuelito, y que de verdad siga cumpliendo muchos, muchos años más. Así que para él y toda su familia, muchas bendiciones. Y ahora sí, 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos nosotros compartiendo las excelentes recetas en Viva la Cocina y nos vamos del otro lado del cielo. Vamos con los chicos. Seguimos, seguimos con más aquí en Viva la Cocina ya para... Sí, va, no, no, al estilo Susana Rivera. Vamos a seguir con más. Ya solo para finalizar el montaje definitivo de la receta de esa ensalada mexicana servida sobre tostaditas gratinadas. ¡Qué delicia! A ver, Salmita, ¿ya crees tú que las tostadas tienen la temperatura adecuada? Ya, ya están listas. La tostada está esperando la ensalada. A ver... Vamos a poner dos por aquí. Y teníamos otro plato. Sí, creo que una persona se comerá dos. Sí, puede ser un almuerzo suficiente. Sí, tiene de todo. Tiene carbohidratos, tiene proteína, tiene grasita. Es una comida muy completa. Vamos a ver... No para la venta, así generosa la tostada. ¡Claro! ¡Ah, Salmita! ¡Qué rico! Pues es una manera diferente de agregarle queso a una tostada, porque aquí en Guatemala solemos espolvorearle queso al final, ¿verdad? A lo que le pongamos a la tostada. Aquí el queso es la camita, es la basecita, y está delicioso porque encima de todo se derritió y tiene mucho sabor. Es un queso muy sabroso. Entonces, usted escoja un queso que se le derrita fácilmente y que le dé el gusto que a usted más le convence, ¿no? Por ejemplo, un cheddar, un mozzarella, un Oaxaca, un... ¿qué habías dicho tú? Asadero, buenísimo. Un asadero, que ese es el que se puede asar y queda delicioso y que se derrite rico, ¿verdad? Queso de panela también podría ser. Queso de panela también puede ser. Sí, hablando de quesos mexicanos, los mexicanos sí, la verdad es que hay que reconocerles que comen rico, cocinan bien, tienen ingredientes muy sabrosos, así que mientras Salma termina de hacer el montaje, vamos a ver el procedimiento, los pasos básicos. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, pues lo primero que hizo Salmita fue colocar las tostadas en una lata, en una bandeja, les agregó el queso y se metió al horno a derretir, a gratinar. En un bol se mezclaron los ingredientes y se sirvió sobre la tostada con queso, incluyendo el aguacate y un poco de culantro. Así que Salma además se quiso poner un poquito más inspirada, más coqueta y le reventó un poquito de orégano a la mezcla y esto, la verdad, está de re chupete. Ensalada mexicana servida sobre tostadas. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y no faltaría quien va a ponerle algo de Anabeli encima, un poquito de mayonesa, un poquito de ketchup, un poquito de mostaza. Anabeli tiene grandes opciones, de verdad, gran calidad. Ya hace más de cinco décadas derechando a la mesa guatemalteca y a todo visitante que se sienta a la mesa guatemalteca dice, mmm, u la la, es Anabeli con toda esta delicia. Ahí vemos la mayonesa, el spread y también la ketchup. Chicos, ya estamos al aire. Ya, estamos dándole de comer aquí a nuestro invitado de lujo. Adelancito nos visita. Lo vimos desde la pancita de Salma y ahora ya un año, un mes. Estamos impresionados, Salma, cómo se pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Rápido. Qué guapo está. Ay, está chinguapísimo. Gracias. Mírenlo. Saluda, mira. De nada, de nada. Hola. Hola. Hoy sí nos llevó la testada. Hola, público presente. Hola, pan. Yo soy el que da clase. Chicas, chicas, contrólense. Él es el que se come las prácticas. Sí. Ya, vos. Sequi le estaba ofreciendo pollito cocido. Le gusta, ¿verdad? Que se le come de todo. ¿Quieres otro poquito? Ya, ¿qué ha hecho? Gracias, Salma. Qué bueno verte por acá de nuevo. Por favor, pruebe. Qué bueno que nos diste el honor de volver como hija pródiga a la casa. Gracias. Y a cocinar rico. Ya te extrañaba. Es bueno estar ahí. Yo también los he extrañado un montón. No los extraño tanto porque los veo todas las mañanas. Más te vale. Nosotros a vos sí, porque nos te vemos. Entonces, venite, por favor. Pero yo sí los veo. Pero entonces, miren estas delicias. Miren la ensaladita mexicana servida sobre tostada gratinada. Qué rico. ¿Qué les parece? ¿Viva la semana? Viva México, ¿por qué no? Hoy están de independencia también. Así que, comiencen. Viva México, Cap. Viva. Viva México, Cap. Ya está. Gracias, amiga. Vamos. Hasta mañana. 5.45 hasta mañana. Bye. Adiós. ¡Gracias!